Muchísimas gracias por la asistencia de todos ustedes. Tenemos el aforo completamente lleno, como yo me sospechaba. Y además el esfuerzo a agradecerles porque el tiempo no ha acompañado demasiado, esa es la verdad. Pero le decía a Fernando hoy cuando lo fui a recoger al aeropuerto que le enviamos para allá a La Calima y nos trajimos a cambio el tiempo invernal que suelen tener ellos. Dice que estaba un panorama bonito en Madrid cuando salió esta mañana. Bueno, con la intervención de Fernando completamos de alguna manera, aunque la exposición para todos los que quieran volver a verla o comentarle a quien quiera venir, va a estar todavía un mes más. Hasta el sábado 16 de abril, que es sábado de Semana Santa. Bueno, evidentemente, aunque sea por cortesía, aunque Fernando es un hombre tan conocido y tan destacado, pero por cortesía hay que darle unos datos de él. Fernando Castro Flores es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, en donde también imparte el Máster de Arte, así como en la Universidad Complutense y el Reino de Sofía, el Máster de Cultura Contemporánea, en la Fundación Ortega y Gasset y el Máster de Investigación Artística en Bellas Artes de Granada. Crítico de Arte del Suplemento Avese Cultural desde hace más de 10 años, que escribe regularmente en Descubrir el Arte, Revista Occidente y Arte al Límite. Director de la revista Cuadernos del IBAN y miembro del Consejo de Reacción de Pasajes. Formó parte del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte y Reino de Sofía y en la actualidad es miembro de su comisión asesora. Comisario de numerosas exposiciones, entre otras la Trienal de Chile y la Bienal de Curitiba o el Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia de 2011. A comisariado de exposiciones, Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dí, Ansel Kieffer, Tony Kraft, David Nash, Nacho Criado, Fernando Sinagandi, Warhol, Francis Bacon, Antón Patiño, Imi Knuefel, Julian Oppi, Manuel Vilariño, Ansel Kieffer, Bernard de Roy, Lamazares, etc. Entre sus libros destacan Elogio de la Pereza, Notas para una Estética del Cansancio del año 92, El Texto Íntimo, Kafka, Rilke, Pessoa del 93, Escaramuzas del arte en el tiempo de la demolición del 2003, Fight Club, Consideraciones en torno al arte contemporáneo en el 4, Zainetes y otros desafueros del arte contemporáneo en el 2007, Una Verdad Pública, Consideraciones sobre el arte contemporáneo del 2010, Contra el Bienalismo, Crónicas fragmentarias del extraño mapa actual de 2012, Mierda y Catástrofe, Síndromes culturales del arte contemporáneo de 2014, Arte y política en el tiempo de estafa global de 2014, también Estética a golpe de like del 16, Estética de la crueldad del 19, Filosofía tuitera y estética columnista, también del 19, y Cuidado y peligro de sí del año 2021. Lo dijimos en su intervención para el seminario José Martín en el Centro Atlántico de Arte Moderno CAN, en Las Palmas, el 6 de octubre de 2021. Lo volvimos a decir en Taza Corte de La Palma, coincidiendo con la exposición en el Espacio Cultural Caja Canarias, el 14 de enero de 2022. Y ahora lo remarcamos, una vez más, en la Fundación Cristino de Vera, con su conferencia Ensoñaciones desde el Barranco, sobre la pintura redescubierta de José Martín. Contar con la participación de Fernando Castro Flores es un auténtico lujo, como parte y muy importante en este ilusionante proyecto, por el que, como bien recoge en el título de su conferencia, redescubrimos, recuperamos la obra y la figura de José Martín. A través de él, entre otras, muchas cuestiones que verán y planteará a continuación, hemos podido asociar la figura de otro singular artista, el georgiano Nico Pirosmani, adscrito para el arte como pintor primitivista, artista este al que Gloria Moura, en el momento que dirigía al Centro Galego de Arte Contemporáneo en Santiago Compostela, le dedicó una exposición en torno a su figura y su obra, junto con la de otros artistas consolidados y destacados en el arte contemporáneo, de título Signos y Milagros Nico Pirosmani y el Arte Contemporáneo, comisariada por Weiss Curier. La pasada semana, al término de la presentación aquí del catálogo oficial José Martín, el profesor y escritor Andrés Sánchez Robaina, que asistió al acto, me hizo saber ciertos paralelismos que él encontraba, igualmente, sobre todo por la personalidad de ambos, con el también artista alemán, en este caso, Hans Thunbrück, pintor que en algunos titulares aparece como el vagabundo y que el año 34 vino a Canarias para recuperarse de una afección pulmonar, contactando con Eduardo Besterda. Y Eduardo y yo, hoy, sacábamos a relucir también a otro artista, por citar un tercero, que podríamos incorporar junto con José Martín, como es Manfred Nadiger, conocido en España como Mann o el alemán de Camel, un pintor, escultor, filósofo, que se refugió en la costa de la muerte gallega para vivir como un anacorete y crear un mundo personal y de ilusión en respeto absoluto con la naturaleza. Al final, y viendo que esa costa que él habitaba en plena armonía quedaba destrozada por los desastres del Prestige en 2002 y su devastador vertido de petróleo, no pudiendo superar dichas circunstancias, falleció muy poco después. Y en esa misma nómina, como también ha recordado Fernando en sus intervenciones anteriores, en el libro que él indicaba definitivo sobre el arte outsider del año 72 de Roger Cardinal, ahí se citaban otros nombres más como Adolf Woffi, Simon Rodia, Guillón Pujol, Joseph Crepin, Márquez Gil, etc. Todo ello vino a reafirmar también la cita que yo he realizado, ya incluido en el texto, sobre la exposición Paralelvisión Model Art and Outsider Art del año 92 y que tuve la oportunidad de ver en el 93 y que fue la que de alguna forma me dio la vía para encontrar donde, de algún modo, poder englobar también a José Martín. Fernando Castro participa en el catálogo que verán ustedes a la entrada de la exposición que se hizo en el CAN y que es el mismo catálogo que se mantiene en esta exposición y que, como ya dije, presentamos. Él tituló su texto Escenas ambivalentes del placer y la culpa Sobre el imaginario extraño de José Martín Título que lleva entre paréntesis el término ambivalentes y también la segunda parte del título o subtítulo Sobre el imaginario extraño de José Martín Fernando nos regala un requisedor recorrido de buen número de cuadros de nuestro pintor ofreciéndonos todo el caudal que la contemplación de dichas pinturas le ha ido sugiriendo Asegura nuestro invitado que lo que nos atrapa es, aunque parezca demencial lo incómodo o esa figuración extraña que desarrolló en una inmensa soledad José Martín Vuelve a asegurar Fernando que José Martín proyectaba sobre la superficie pictórica sus obsesiones y también que el artista disfruta con el asedio de los fantasmas y concluye asegurando que lo extraño y lo ambivalente la culpa y el deseo de felicidad se entretejen en el imaginario de José Martín soñando viajes y siempre inquieto por sus pasiones religiosas En definitiva para Fernando Castro Flores el conjunto de la obra de José Martín es el fascinante sueño de un visionario les dejo con Fernando Castro Flores gracias Muchísimas gracias por tu presentación Muchísimas gracias por tu presentación, Celestino. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde para escuchar esta conferencia que he titulado Ensoñaciones desde el Barranco sobre la pintura redescubierta de José Martín. Tengo que decir, y lo van a apreciar, que el conocimiento que yo tengo de la pintura de José Martín y la aproximación es fruto única y sencillamente de mi actitud delirante de aceptar el encargo de embarcarme en este proyecto y embarcarme a partir de una llamada de teléfono en la que Orlando Brito, el director del CAM, me dijo que se estaba, así me dijo, redescubriendo un pintor muy extraño y que había un comisario todavía más extraño que estaba al frente de este proyecto. Entonces, bueno, pues ni yo conocía al tal pintor extraño ni tampoco tenía en aquel momento conocimiento de Celestino Celso Hernández y, bueno, pues como este tipo de cosas absurdas siempre me han atraído, pues decidí aceptarlo. En aquel momento entré en Google y teclé José Martín pintor y no salía nada. Es decir, no había ninguna noticia, no había nada en la búsqueda de José Martín, salvo el anuncio de que el CAM haría una exposición de José Martín. Es decir, lo único que había era que el CAM anunciaba que haría una investigación sobre José Martín. Y a partir de ahí fui recibiendo el material y por eso las imágenes que vais a ver en esta conferencia son horrendas, porque son las fotografías que tomó el propio Celestino con su teléfono móvil. Es decir, no he querido introducir las imágenes que son excelentes ya de las fotografías en las exposiciones ni las del catálogo, sino las imágenes que yo vi de las fotografías que mandaba Celestino. Y en realidad tuve que acercarme al artista sin ningún conocimiento previo, sin ninguna conversación con el artista. No había oído nunca hablar a nadie de este artista. No había ninguna bibliografía sobre él, salvo los artículos que el propio Celestino me mandó, unos artículos que publicó con motivo de la muerte del artista. Por tanto, tuve que hacer una aproximación a partir de lo que las imágenes me sugerían y pensaba que se podía añadir a ellas. Y también dirigiéndome a investigar o tratar de poner en relación el trabajo de José Martín con el arte marginal de un artista claramente hipermarginal, un artista localizado en la ultraperiferia. Es decir, un artista que ingresa, como sabemos todos, en la peripecia vital, que ingresa en la cárcel por falsificación de dinero, que le cae una condena de 13 años, que luego se beneficia de una amnistía, que regresa a su pueblo a Tazacorte, que estando en su pueblo también se automargina y se va a vivir a una casa en un barranco. Y era alguien, evidentemente, en La Palma, en una situación insular, dentro de la isla ni siquiera en la capital, sino en Tazacorte, pero luego en Tazacorte en un barranco, con lo cual era una situación extremadamente, como digo, periférica. Gracias a la insistencia, y me atrevo a decir ya la amistad y el cariño de Celestino, pues también acepté participar dando la conferencia a una intervención en el CAM, con el ICA y con otros compañeros, y luego también tuve la posibilidad de ir a Tazacorte, en la que ha sido sin duda la visita más reveladora, porque fuimos a, ¿cómo podemos llamarlo?, la escena del crimen, es decir, fuimos a la escena del crimen, y entonces llegamos al lugar donde las cosas habían sucedido, y entonces allí pudimos ir viendo la trama de esta tremenda peripecia, y entonces ir conociendo, me acuerdo cómo estando en la Plaza del Pueblo, alguien dijo, pasó un paisano, y dijo, ese personaje parece salido de uno de los cuadros de José Martín, resulta que es que era uno de los que salen en uno de los cuadros de José Martín, que era uno de los que estaba retratado muchos años antes, pero luego bajamos al barranco, y nos acercamos incluso a la costa, y estuvimos recorriendo todo aquel terreno, entramos en la fábrica, en aquellas ruinas, en el almacén de plátanos, vimos incluso algunos dibujos, algunas inscripciones que se encuentran en aquellos muros, y luego ya se impartió la conferencia, y la anécdota con la que quiero arrancar, es que al terminar, un operario, vamos a decirlo así suavemente, un tanto displicente, que no tenía mayor interés en que aquello funcionara ni bien ni mal, pues bueno, enchufó a aquellos ordenadores y dijo, aquí tenemos a un pedante de Madrid que va a hablar de un artista, y a otro que es el organizador que parece un poco apurado, y al terminar, muy en voz bajita me dijo, por cierto, yo tengo una obra de José Martín, porque yo fui quien le conectó la luz en la casa del barranco, yo fui quien le puso el cable, y le dije, ¿dónde la tienes? Dice, allí la coloqué encima de un armario, o sea, según se la dio, la colocó ahí encima de un armario, y allí estaría acumulando grandes cantidades de polvo, convirtiéndose en un auténtico elevás de Puxiá, un criadero de polvo, es decir, tenía a José Martín como un criadero de polvo, y a partir de ahí vimos cómo muchos que le conocieron tenían la enorme sorpresa de que aquel paisano embarrancado e instalado en el barranco no era el friki que creían, no era el raro que suponían, sino que ahora regresaba como un pintor, y ahora regresaba como un pintor que venía ya catalogado, que venía expuesto, que venía introducido ya en las reflexiones críticas, artísticas, históricas, que resulta que se había convertido en lo que llamamos un artista de museo, es decir, que había entrado ya en esa órbita del museo. Por tanto, lo que hoy contaré tiene que ver con lo que empecé a escribir y a meditar cuando me incitó a montarme en este barco del proceso de redescubrir a José Martín Celestino, pero también las cosas que a lo largo del tiempo han ido surgiendo y sucediendo, y lo he titulado Ensoñaciones desde el barranco sobre la pintura redescubierta de José Martín. Y, en alguna medida, casi lo poco que añadiré hoy, o las cosas que vienen de Nueva Cosecha, tienen que ver sobre todo con esa ubicación en el barranco. Esta es una fotografía de la casa en el barranco de José Martín, de una visión desde el mar a lo que sería ese lugar al que también él bajaba, y también otra visión de nuevo desde el barranco. En alguna medida se podría decir que José Martín estaba embarrancado. Bueno, y cuando estaba pensando en esta dinámica del estar embarrancado, pues como me suele pasar, pues busqué cuál es la definición del embarrancar. La primera definición de embarrancar es una definición náutica, como saben. Es decir, embarrancar, quedarse una embarcación detenida en la arena o en las rocas a poca profundidad. Este es el ejemplo que se da, a poca profundidad embarrancó el buque. La segunda definición es quedarse una cosa atascada en un barranco o en un atolladero. Así, el ejemplo que da el diccionario es el rebaño se embarrancó en aquel paso. Es decir, algo se atrancó, dice también el diccionario. Y la tercera es quedar una persona o cosa detenida. Así se dice, el proyecto embarrancó por falta de capital. En cierta medida, aquí tenemos un desembarrancamiento. Es decir, Celestino ha sacado del barranco y ha rescatado del embarrancamiento, embarrancamiento del buque, pero también atolladero, pero también cosa detenida por falta de capital. Alguien que fue a la cárcel por falsificar un billete de 100 pesetas. En cierta medida, se puede decir que exponer a José Martín es desembarrancar a un artista del barranco, pero también a este artista que se le conocía como Pepe Torres, porque, como pudimos comprobar, vivía en una casa almenada, en una casa que el ático, la terraza, tenía unas almenas. Alguien que vivía en una casa, esa casa del barranco, de la que se pueden ver imágenes de lo que tenía pintada en las paredes, esta naturaleza muerta, estas visiones como desde dentro de una cueva con estalactitas y estalagmitas, estas visiones de decoraciones o de grotescos que nos recuerdan como la casa convertida en una suerte, vamos a llamarla así, de peculiar villa de los misterios, como si estuviera haciendo su particular espacio pompeiano el bueno de Pepe Torres, José Martín, o también los esgrafiados, los dibujos que se encontraban en el almacén en el que se refugiaba, en el que pasó también temporadas de su vida. Ya puse en el CAM y en Las Palmas esta fotografía, que no tiene nada que ver con Pepe Martín, pero que me parecía interesante ponerla, sobre todo porque es una maravilla, que es esta imagen de este vendedor de cuadros por un pueblo, y la he puesto en realidad porque me recuerda a mi infancia placentina, y es esta gente que iba vendiendo cuadros, pues cuadros de naturalezas muertas, bodegones, pinturas de cacerías, esos cuadros de caza que estaban decorando tantas casas. En este caso incluso vemos pintura religiosa y vemos a este hombre con estos cuadros así colgando al hombro, y me gusta sobre todo la imagen del niño un poco atemorizado. Ahí va que viene la pintura, ahí va que viene el que vende los cuadros, como con esa sensación de pánico, pero también de seducción y de fascinación. Porque esta es la actitud ambivalente que en cierta medida suscita la pintura de José Martín, nos seduce pero también nos aterroriza, tiene algo de belleza pero también tiene algo de culpabilidad, tiene algo de angélico pero también tiene algo de demoniaco. También he sacado, aludiendo al barranco, en bastantes ocasiones este cuadro de La Palma de José Martín, porque recoge las trayectorias de las erupciones volcánicas de La Palma, que fueron las que él tenía conocimiento cuando estaba viviendo en La Palma, y también cuando estuvo en el tiempo encarcelado, y no es también algo que dejemos de lado el hecho de que este proyecto que lleva adelante el CAN y Celestino está atravesado por la erupción del volcán de La Palma, y es algo que condiciona las fechas mismas en las que se fue a hacer, y además incluso la propia peripecia que tuvimos, porque cuando yo estaba en la primera ocasión embarcando para La Palma, pues en el propio aeropuerto la azafata del mostrador me dijo, mire, no coja el avión porque se está dilatando el terreno a la isla de La Palma, y yo quería a pesar de todo embarcar, pero no me lo permitieron y regresé a casa y entró el volcán en erupción, y estábamos todo el día, yo no había ido a hablar nunca, lo tengo que decir así, de Tazacorte, pero desde entonces no dejábamos de oír aquello de la lava llega a Tazacorte, ¿no? Como sabemos también en una época que fue un poco curiosa y es que todos aspirábamos, yo la verdad me di cuenta de que estaba equivocado en mis estudios, en vez de haber estudiado filosofía había estudiado vulcanología, porque es una ciencia absolutamente delirante, ¿no? ¿Llegará o no llegará la lava al mar? Entonces decía, parece que sí. O sea, creo que ser vulcanólogo es en realidad como para mí ser experto en crecepelo, es decir, no significa nada, es decir, entonces estábamos todo el rato, llegará la lava a Tazacorte y ese era el momento en el que nos encontrábamos. Unas consideraciones previas antes de entrar a reflexionar o a decir algunas cosas sobre José Martín. Me parece que, en buena medida, pensar sobre la pintura de José Martín tiene que ver con la cuestión de pensar sobre lo contemporáneo y sobre las contemporaneidades, es decir, cómo miramos hoy y cómo consideramos hoy a José Martín y en qué medida el redescubrimiento de su pintura tiene que ver con qué es lo contemporáneo y esta cuestión de cómo imaginar lo contemporáneo. Lo que llamaba Foucault la ontología de la actualidad, es decir, la famosa pregunta kantiana de qué es la ilustración, que nos compromete con la reflexión sobre el sentido, el destino y las posibilidades que tiene el presente. Esa cuestión que también el filósofo Giorgio Agamben desarrolló en su famosa conferencia ¿Qué es lo contemporáneo? Cuando dice que lo contemporáneo es ser, en alguna medida, intempestivo, es decir, es ser inactual, no es estar pegado a los acontecimientos del presente, sino plantear el provecho y el inconveniente de la historia para la vida. Es decir, ¿cuál es el provecho y el inconveniente de José Martín para el presente? Es decir, ¿qué nos dice en el presente y qué supone esta erupción, esta emergencia de José Martín, en la medida en que la cultura tiene que ver siempre con los factores de, según Raymond Williams, cultura dominante, residual o emergente? Y aquí tenemos una mezcla de una estética residual, en tanto que academicista, pero también que se opone a las corrientes dominantes del arte, no deja de ser significativo que José Martín, por el momento en el que pinta, es contemporáneo del despliegue del arte pop, es contemporáneo del neodadaísmo, del conceptual, del minimalismo, del povera, es decir, de todas las corrientes artísticas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a las cuales él es completamente ajeno. Es decir, no tiene nada que ver con el discurso estructural o con el discurso sistémico del mundo del arte, teniendo puntos de contacto en vida mínimos con el mundo del arte, el más significativo de ellos, evidentemente vinculado con esta ciudad, con la laguna, a través de la Galería Conca, pero el resto de su trayectoria es una trayectoria absolutamente ajena a la consideración histórica, crítica o curatorial. Es decir, yo creo que pensar José Martín cuando, si supiera que está siendo sometido a tratamiento curatorial, diría qué enfermedad tengo que desconocía, ¿no? ¿De qué me están curando? Es decir, ¿qué pinta todo este tipo de revisión? Es decir, la gran anomalía es el tratamiento histórico crítico al que he sometido un artista absolutamente ajeno a esas consideraciones y que sus intenciones no tienen nada que ver con ese camino. En cualquier caso, lo que sí tenemos que pensar es cómo traemos y redescubrimos e incorporamos un artista en relación con las corrientes estéticas de nuestro tiempo y en cierta medida le damos curso legal. Es decir, José Martín va a la cárcel por falsificar moneda. Es, evidentemente, algo que tiene que ver con un gesto cínico en el sentido estricto. Diógenes, el cínico, falsificó moneda de curso legal, troqueló moneda de curso legal e impugnó el orden de lo económico y también lo impugnó Martín haciendo en acuarela un billete de 100 pesetas y utilizándolo para juerguearse, podemos decir, para salir de parranda y para pagar con él en las tabernas. Y ahora vemos cómo José Martín se le reintegra en el curso legal de los museos, en el curso legal de la crítica, en el curso legal de las exposiciones. Tiene algo que ver también con los retornos y con las reapariciones y las reconciliaciones, pero también con esos retornos que tienen que ver con las relaciones entre vanguardia y no vanguardia y con las perspectivas globales del arte, lo que algunos llaman paralaje y acción diferida. En cualquier caso, como eso es, digamos, más que nada contextual o metodológico o previo, como ha dicho Celestino, lo que sí parecía interesante era que este tipo de redescubrimiento y recuperación que se estaba emprendiendo desde su trabajo historiográfico y también impulsado y desarrollado inicialmente por el Centro Atlántico Arte Moderno era poner a dialogar a José Martín con el arte contemporáneo, así la exposición del CAM, alguno tal vez acudió a verla, era un diálogo con arte contemporáneo y había salas del CAM en las que se podían ver obras de artistas contemporáneos que tenían, entre comillas, un espíritu que podía dialogar con la pintura de José Martín, así, por ejemplo, había obras como esta de Marina Vargas, la obra que encontramos allí, ese caballo, eso se trata de una obra de Marina Vargas y recordaba, en cierta medida, como ha señalado Celestino, a lo que se hizo en el Centro Galego de Arte Contemporánea con la exposición de Viche Curriguer, la directora en aquel momento de la revista Parquet, cuando hizo la muestra Signos y Milagros, en la que se presentaba este artista, Nico Pirosmani, artista, en realidad artista no es siquiera un término que dé cuenta de lo que hacía, que pintaba carteles e imágenes para restaurantes y para distintos establecimientos a cambio de comida, es decir, hacía un cartelón para una carnicería y a cambio de eso le daban unos filetes, le daban unas salchichas, o lo hacía para una pescadería o lo hacía para un mesón y así podía allí comer y la iconografía que aparece en la obra de Pirosmani está vinculada a sus necesidades vitales, perentorias y tiempo después fueron rescatadas y puestas en relación con la obra de Robert Gober, Paul McCarthy, Pipilotti Ries, es decir, con artistas realmente que nunca habían oído hablar de Pirosmani y se dijo, no, es que estos artistas tienen que ver con la concepción de la infancia, de la belleza, de la espontaneidad, es decir, se agarró el rábano por las hojas, pero por las hojas más lejanas del propio rábano, para decir que había allí algún tipo de relación. En cualquier caso, se venía a subrayar en esa exposición y en todas que tenía algo que ver con lo que llamaríamos el deseo de elaborar imágenes, un deseo de comunicar como una especie de innatismo o espontaneísmo propio del arte que en el caso de la exposición de Pirosmani sí se vinculaba directamente con el arte outsider y ahí es donde, como dice Celestino, evidentemente la referencia al libro de Roger Cardinal era una referencia inevitable, ¿no? Un libro publicado por vez primera en el año 1972 por parte de este escritor británico que va a introducir este término de outsider art, que en buena medida es una traducción o es una adaptación del término previo de art brut, ¿no? De arte bruto, es decir, en realidad es una adaptación de ese término propuesto por el artista Jean de Biffé. Es un término que trata, así lo dice Roger Cardinal, de no marginar todavía más a lo marginal. A pesar de ello, es un término marginalizante, es decir, es un término que trata de sacar partido de lo marginal. Tiene que ver, evidentemente, con toda esa cuestión de cuáles son las fuentes de la creatividad, así lo dice Roger Cardinal, pero también el papel que tiene lo marginal en la vanguardia, es decir, el papel que tiene la dimensión de lo marginal en el seno de la vanguardia y toda esa cuestión de los descubrimientos, entre comillas, que hace la vanguardia de la importancia del arte de los enfermos mentales, del arte visionaria o del arte de los visionarios y también el arte de los niños y el arte de los marginados, ¿no? Y esa es una cuestión que está muy presente en la vanguardia y, sobre todo, tiene que ver también, en general, con todo aquello que se asocia con la cuestión del primitivismo, esa cuestión del problema de los primitivismos, que es algo que tiene que ver también con la peculiar recepción de lo africano por parte de las vanguardias. Este es un capítulo que sería extensísimo y que, sin duda, aquí en Canarias ha sido trabajado. Parece que uno de los vectores programáticos que tenía que tener el Centro Atlántico de Arte Moderno en la tricontinentalidad era también la atención a esa cuestión de lo africano. Tal vez el factor menos desarrollado por el CAM ha sido ese, creo. Es decir, es una opinión así solamente de marginal, pero no ha sido precisamente la fuente más acentuada. Pero esa cuestión del papel del primitivismo, como sabemos, es algo que tiene que ver, indudablemente, cómo se va desarrollando la cuestión del primitivismo, no sólo desde el libro canónico de Carl Einstein sobre la escultura negra, sino anteriormente en la obra de Gauguin y en los escritos del salvaje y en esa idea del primitivismo de Gauguin, pero también la fascinación por lo primitivo, que en buena medida es un estereotipo y un cliché que la exposición de William Rubin, ya en el MoMA, Primitive Art, arte primitivo, nos mostraba cómo eso había operado en el seno de la vanguardia. Acabo de escribir un texto muy largo, 200 páginas, para un catálogo, no me dijeron que era un catálogo, entonces me puse a escribir y me hicieron 200 páginas, esta es una de esas cosas raras, pero de repente sobre esta cuestión de cómo funcionó lo africano y la escultura africana y la estatuaria africana en el libro de Priskor, el Negerplastik, se llamaba así el texto en alemán, y cómo en realidad tiene que ver con una serie de marchantes rumanos y húngaros que instalan sus tiendas de venta de máscaras y de escultura africana en París, en la que mezclan el arte africano con el de Oceanía, es decir, en realidad, de hecho en el Negerplastik, en el libro sobre escultura africana de Carl Einstein, se incluyen muchas obras que no son africanas, pero también hoy sabemos incluso falsificaciones, algunas de las cuales son por mano de Brancusi, es decir, que también hay que decir que ya en el origen se encuentra una especie de impostación y falsificación de lo primitivo, evidentemente, también hay, como todo el mundo que le interesa el arte contemporáneo sabe, se encuentra la famosa visita de Picasso al museo, o del trocadero al Museo del Hombre, y como él ve la escultura y la máscara africana, y toma una decisión apotropaica, y es que como le da mucho miedo, quiere tener lo que le da miedo cerca de sí, es un acto defensivo con respecto a aquello que cree que tiene un carácter de magia negra o de mal de ojo, y a partir de ahí viene toda esa gran inflexión que permite la constitución de un cuadro tan crucial para las vanguardias como es la señora Zaviñón. Aquí saco el despacho de Andrés Bretón, que estamos viendo hace un buen rato, porque es evidente que en él lo tenemos lleno de elementos africanos, y de fetiches, y de muñecas hopi, es decir, que aparece esa presencia en el surrealismo de ese factor, digamos, del primitivismo, pero sobre todo el enorme impacto que va a tener el libro de Hans Priskor, su Vildeneire, su libro sobre las configuraciones plásticas de los enfermos mentales, un libro del año 1922. La traducción del libro, como sabrán al español, es una traducción tardía, prácticamente casi hubo que esperar, no exactamente, pero sí casi 100 años, casi hubo que esperar un siglo a que se tradujera este libro de Priskor, un libro crucial, supongo que algunos conocen de sobra la historia. Priskor se formó en psiquiatría y en historia del arte, hay que decir, no era una formación inusual, es decir, había bastantes psiquiatras que habían estudiado psiquiatría e historia del arte, pero él cuando llega a Heidelberg, el director del psiquiátrico, le ve como un hombre proverbial, se da cuenta de que está llegando la persona oportuna en el momento oportuno y le encarga que analice si es bueno que los enfermos del psiquiátrico continúen entregándose a elaborar configuraciones plásticas, que sigan haciendo lo que hacen en gran parte de ellos, que es dibujos, pinturas, algunos cerámica, otros esculturas, si eso es beneficioso o perjudicial para ellos, es decir, la única razón es terapéutica. Y Priskor toma una decisión que va a marcar lo que va a suceder, y es que él, antes de tomar ninguna decisión analítica sobre el comportamiento de los enfermos que están allí internados, escribe a otros psiquiátricos del orden suizo-alemán y austriaco, pidiéndoles que si también en sus psiquiátricos hay una gran presencia de enfermos mentales que estén entregados a la configuración plástica, que estén haciendo obras de arte que él no las califica así, y recibe no una contestación analítica o de sí o no, sino que entienden a otros psiquiátricos que les está pidiendo que les mande ejemplos y le llegan cantidades enormes de cosas y objetos y de repente este Priskor se encuentra con que no paran de llegar cosas, de hecho tiene que escribir para que no le manden más, porque se encuentra con una avalancha, todo el mundo dice, ah, como que hay uno que le interesa, vamos a deshacernos de toda esta cantidad de cosas que se ha ido acumulando, toma, 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 y le pasan el marrón casi en un plan síndrome de idiógenes y de repente el pobre Priskor ve que él ya tenía muchas cosas en su psiquiátrico y de repente llegan más. Y él decide cortar por lo sano, alguien dirá por lo enfermo, y dice, me voy a centrar solo en los esquizofrénicos, y se dedica solamente a analizar enfermos esquizofrénicos y sobre ello se establece este libro. En realidad, como yo he seguido andando vueltas en este tema, habría que decir que Priskor, si se hiciera más extensa la historia y se analizara más a fondo, tiene que ver con un síndrome detectado a final del XIX por Emil Kraepelin, que es lo que llama síndrome maníaco-depresivo, que es el origen de lo que se llama hoy bipolaridad. Y ese síndrome maníaco-depresivo que pertenece al famoso libro de los síndromes, el paso del síntoma al síndrome, por parte de Kraepelin, es el libro crucial sobre aquellos que se encaraman en lo que llama Kraepelin las montañas rusas ontológicas. Ahora que hay la regla de Rusia, las montañas rusas ontológicas. Es decir, se ven como omnipotentes, entran en lo que es la logorrea, yo en ese sentido puedo ser estrictamente bipolar, en la logorrea irrefrenable, se consideran todopoderosos y con una gran capacidad conectiva, son capaces de conectar cosas absolutamente distanciadas y repentina y súbitamente se consideran abyectos. Es decir, pasan de la megalomanía a la depresión absoluta. Y ese síndrome maníaco-depresivo es característicamente artístico. Es decir, Kraepelin dice, por alguna rara circunstancia, lo detecto fundamentalmente entre los artistas. En última instancia, aunque no lo dice, es la continuación del famoso problema del origen del hombre de genio a partir del problema 30 de la melancolía de Aristóteles. Es decir, no deja de ser una modulación de la afección melancólica tal y como la detectan el problema 30 de Aristóteles y tal como la recupera Marsilio Ficino cuando hace su famoso libro sobre el banquete, el de Amore, y recupera para el Renacimiento la idea de que todos los grandes hombres han sido melancólicos. Esto está bajo el signo del planeta más lento. O sea, ver, están bajo el signo de Saturno. El libro de Priscord es un libro que tuvo un gran impacto entre los surrealistas. Priscord viaja a... Perdón, Paul-Eloire viaja de Alemania a París por vez primera porque le ha prestado el pasaporte a Max Ernst. Perdón, Max Ernst le presta a Paul-Eloire su pasaporte para poder entrar en Francia. Max Ernst lleva de regalo a Paul-Eloire y a Andrés Breton al que ve por vez primera el libro de Priscord. Le entrega el libro y en ese momento, como nos cuentan las crónicas, Paul-Eloire y Andrés Breton van pasando las páginas del Priscord. No leen alemán, pero van pasando las páginas y cuando ven las imágenes de los esquizofrénicos dicen que Breton se echa a llorar. O sea, que se da cuenta de que lo que ha estado buscando está allí, está en el libro. Es decir, que ese libro es el libro que refleja lo que se dice en el manifiesto del surrealismo y es que el surrealismo es la omnipotencia del sueño. Es decir, él que ha estado indagando en la interpretación de los sueños de Sigmund Freud para crear el surrealismo, que es una mezcla de psicoanálisis y trotskismo, o el trotski de la biografía de Lenin, en realidad se da cuenta de que el surrealismo es la configuración plástica de aquello que tiene que ver con las formas plásticas de los enfermos mentales, tal y como están en el libro de Priscord. Bueno, sin duda, artistas como Alfred Kubin, que visitó el psiquiátrico de Heidelberg y conoció a Priscord y pudo verlo, tiene que ver con esas configuraciones de la locura. El propio Maxens, como digo, también se interesó por ello. Aquí tenemos a André Breton, que de profesión era psiquiatra y había estado como psiquiatra en las trincheras de la Gran Guerra. O también, como eso se puso en relación con el aduanero Rousseau, con el que se puede poner en contacto también el propio trabajo de José Martín, pues digamos son capítulos básicos de esta prehistoria o de esta cuestión previa antes de entrarle. Evidentemente, también en ese proceso de cuestiones es imposible no mencionar la importancia que tiene la exposición que organizaron los nazis, la exposición en Tarte Tecuns, esa exposición organizada en el año 1937, la exposición de Arte Degenerado, una exposición que montó Adolf Hitler en la que el objetivo principal era atacar el arte degenerado como arte que realizaban los vanguardistas y los judíos. Y en esa exposición, en la exposición de Arte Degenerado, se impone la tipología de la superestética nacionalsocialista y fue la exposición más visitada de la época, se considera una de las exposiciones más exitosas, una exposición que itineró por Alemania y una exposición, además, llena de textos. Cuando uno ve la exposición, nos recuerda ciertos montajes hipertextuales o supertextuales del arte contemporáneo y en ellas se presentaban las obras de los artistas vanguardistas y, por ejemplo, una de las cosas que generaba indignación total era el precio de las obras. Y ese precio de las obras generaba ira, generaba rabia y la gente escupía y quería destruir las obras porque decía, ¿cómo es posible que valgan estos? Y, sobre todo, ¿por qué lo generaba? Porque estábamos en la época de la inflacción. Es decir, al ver aquellos precios, lo que no se decía era el proceso de la inflacción que venía desde la República de Weimar. Es decir, que era realmente muy fácil que se produjera esa indignación. Pero estaba lleno de descalificaciones y de insultos en las que se presentaban imágenes de los expresionistas y, al lado, fotografías de niños desnutridos o de abominaciones físicas o de deformaciones físicas. Y también se utilizó el archivo o imágenes de los enfermos mentales en las que hay un debate sobre si se expusieron o no. Es decir, esto todavía es una cuestión abierta. Sí aparecen en el catálogo. A veces, como eso que está ahí marcado en rojo, esa es una obra que sí era del archivo de los enfermos mentales de Pritzkorn y se hacían comparaciones entre obras de vanguardia y obras de enfermos mentales. Para decir algo tan fácil como, esta es una obra de un artista de vanguardia, esta es una obra de un enfermo mental. Se parecen, el artista de vanguardia es un enfermo mental. Es decir, él también está, hacen la misma obra, por tanto, tienen las mismas afecciones y están todos mal de la cabeza. El estar mal de la cabeza no era algo como para decir, bueno, pues vamos a llevarlo a internarle a un psiquiátrico y así seguirá los tratamientos necesarios para sus dolencias y para su afección. No, es que debía ser exterminado. Es decir, era parte del plan eugenésico, porque como digo en tantas ocasiones, siempre que puedo, si los nazis se aplicaron racionalmente en la destrucción de los judíos, lo hicieron sistemáticamente también con los enfermos mentales. Es decir, cuando hablamos del holocausto, término siniestro y mal empleado donde haya, porque es un término sagrado, holocaustos, sacrificio, y no hay sacrificio, sino destrucción y deshumanización, pues el gran momento de racionalización fue que se vaciaron los psiquiátricos. Es decir, se decidió que los arios no podían tener enfermos mentales. Si estaban enfermos, si eran locos, no podían ser arios. Por eso, gran parte de los enfermos mentales de cuya sobre se ocupa Prinscore en su libro fueron asesinados durante el Tercer Reich. Es decir, algunos de esos maestros del arte esquizofrénico desaparecieron, perdieron, fueron asesinados en ese proceso. Evidentemente, la otra gran figura es, como decíamos, Jean de Buffet, que estudió el libro de Prinscore a fondo. No cabe ninguna duda de que la noción de arte bruto viene de ese libro, es decir, que surge de él, que tiene que ver con el interés que él tenía por, sobre todo, las obras de Belfly, pero también su interés por Matt Négil, por Agustín Lechasse, por Laurent Pigeon, y sobre todo el interés que tenía Duby Fé por un arte que no fuera tal, o no se tomara como tal, sino un arte contra la cultura, un arte decultural. Es decir, algo que no tosiguiera las pretensiones y vanidades de la cultura. Sobre todo lo encontramos en ese proceso que desarrolla Duby Fé, en el que él crea una ortodoxia alternativa. Si alguna vez van, les animo a hacerlo, si tienen la posibilidad de viajar, a ver el Museo del Arte Bruto, el Museo del Arte Bruto, a Lausana, verán allí cómo se construyó el canon del arte bruto. Es decir, cómo se construyó el canon y cómo se elevó a los altares a estos artistas, y sobre todo cómo está presentado con un aire súper aurático, esas estancias oscuras, es decir, cómo se presentan allí los artistas. También el libro, por ejemplo, de Colin Rhodes, Outsider Art, Alternativas Espontáneas, nos habla de este mundo que quería escapar de las preocupaciones culturales y la importancia que van a tomar los creadores autodidactas, y sin duda, no cabe ninguna duda, Martín es un autodidacta, es un artista autodidacta, no pasó por la enseñanza académica, o también los marginados sociales, y evidentemente Martín era un marginado y un automarginado social, pero sobre todo aquello que buscaba Dibifé cuando decía que el art Bougout tenía que ser un arte que nos desgarrara, ¿no? En un texto del año 63 dice Dibifé, el arte por su propia esencia es lo nuevo, esperamos que el arte nos desgarre, esto es, que desquicie las puertas. Decía Dibifé, el verdadero arte aparece en lugares inesperados, por ejemplo, en un psiquiátrico, esta es una imagen de Antonin Artaud, ¿no? Es decir, de Antonin Artaud en el psiquiátrico, también con toda la idea de Artaud de destruir el teatro, el teatro de la crueldad, el teatro y la peste, pero sobre todo aquella carta de Rodés donde dice el hombre está mal hecho, tiene que pasar otra vez por la mesa de disección. Recordemos esta idea de rehacer el cuerpo en una mesa de disección, que algo tendrá que ver en la distancia con la famosa idea de la imagen surrealista, según Breton, tomada de los cantos de Maldoror, de Isidro Ducas, cuando dice bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, la famosa máquina de coser electrosexual de Óscar Domínguez, pero esa mesa de disección, hay que rehacer el cuerpo, hay que hacerlo desde el principio. Me gustaba recordar que brut, el término brut, bruto, suena cuando dice uno arte bruto, se imagina uno bruto, es un bruto, ¿no? Es un tío muy bruto. No, brut, brut natu, ¿no? Champagne, es decir, fresco, es decir, el arte bruto es que de Biffé, la familia, se dedicaba al champán, por tanto, es decir, que venía, cuando lo emplea bruto, no se imagina que sean brutalidades, no, bruto, es decir, esa dimensión de bruto, una palabra que en castellano evidentemente no tiene el mismo sentido, brut, tiene el carácter de simplicidad, naturalidad, natural, sin aditivos, es decir, algo que no tiene aditivos, algo que no ha sido, brut es que no ha sido refinado, es decir, esto es sin refinado, pero al mismo tiempo es burbujeante, ¿no? Por eso, cuando das la primera definición del arte brut en el año 49, dice, por este término, entendemos el arte producido por personas, dice Biffé, que no han sido dañadas por la doma cultural, que no han sido sometidas a la tortura cultural, es decir, que no han sido aún perjudicadas por la doma cultural. Como dije, eso tiene que ver, evidentemente, con el primitivismo y con la noción del primitivismo occidental, está la famosa exposición, el catálogo de la exposición del 84, primitivismo, la exposición, entre comillas, primitivismo, en el arte del siglo XX, afinidades entre el arte tribal y el arte moderno. Bueno, por hacerlo rápido, indudablemente, en artistas como Paul Klee, el ventríloquo, aparecen en sus obras esa pasión por el arte infantil, la preocupación también por lo infantil y la preocupación también por lo primitivo, el interés por las pinturas infantiles que encontramos también en Matisse, pero sobre todo en el almanaque del Blau Reiter, es decir, el Blau Reiter introduce toda esa preocupación por lo infantil o mejor, por el mundo incivilizado, es decir, por lo que aún no ha sido civilizado, el del Blau Reiter, el almanaque de, entre otros, Kandinsky, establecía esa necesidad según Kandinsky de volver, dice, a considerar las imágenes de los niños porque el niño tiene una forma diferente de mirar, este es el tema casi de la charla de hoy, es decir, una necesidad diferente de mirar, evidentemente Kandinsky estaba muy preocupado y muy interesado por esa cuestión de la mirada de los niños, no solo él sino también su compañera Amie Muttner estuvieron constantemente atendiendo a los dibujos de los niños recogiendo dibujos de los niños de su contexto familiar, de su sobrina, de las amigas cercanas, de las niñas cercanas a ellos y así fueron haciendo desde el principio una importantísima recopilación de dibujos infantiles de la colección de Kandinsky y Muttner y tiene que ver con algo que pasaremos por alto que es la importancia que van a tener en la primera década del siglo XX los trabajos sobre pedagogía infantil y desarrollo de la creatividad y desarrollo plástico por ejemplo la revista Kind und Kunst Niño y Arte que son publicaciones del momento y sobre todo como desde el año 1890 en Alemania hay un interés enorme por la enseñanza pública y el papel que tiene el dibujo y las artes plásticas en la enseñanza infantil por ejemplo el caso de Alexander Koch que fue uno de los grandes innovadores en la creación de colonias de artistas pero también de enseñanza y de aprendizaje del arte por parte de los niños es algo que va a ser fundamental o la revista Action que dirigía Franz Fensmer bueno en todo este contexto general sin duda como decía Celestino el punto de partida así lo ha dicho él prácticamente para llevar adelante la exposición es la visión de visiones paralelas de esta muestra que se pudo ver en el Museo Nacional en el Centro de Arte Reina Sofía una exposición que tenía en cuenta esta historia del arte marginal y sobre todo de una historia digamos de la presencia de lo marginal en el campo de la vanguardia que cuando allí se presentó en realidad volvía sobre una exposición crucial de muchos años antes que es la exposición del año 1936 esta exposición que se hizo en el MoMA esta es una de las exposiciones iniciales brillantísimas de Alfred Barr que se llamó Fantastic Art Arte Fantástico Dada Surrealismo que es una exposición en la que se incluían también a outsiders o figuras cruciales como es el caso del factor Cheval del cartero Cheval como es el palacio de las noches y los días que hacía que el cartero que fue haciendo y haciendo en los tiempos que tenía y creando ese palacio ideal pero también recogiendo las colecciones de dibujos infantiles y de muñecas y de juguetes que tenían Paul Eloy o André Breton exposiciones como Outsiders de la High Work Gallery o la exposición El sentido de la obra de arte total que hizo por ejemplo Harald Scheman en el año 83 son exposiciones cruciales en esa línea por ejemplo Harald Scheman conocido sobre todo a partir de la exposición que hizo en el 69 o en Actitude Becomes Form cuando Actitude se convierte en forma Scheman fue con su Citroën al psiquiátrico de Heidelberg a saber qué había pasado desde el tiempo de los nazis con el archivo lo tenían todo allí en cajas de cartón y le dijeron llévate lo que quieras la primera exposición que se hizo con el material la hizo Harald Scheman en la Kunsthalle de Berna y él se llevó el material y dijo no se le daba ningún tratamiento museístico ni nada sino que me podía llevar lo que quisiera y sencillamente lo metí en el coche me lo llevé y lo colgué para presentarlo por vez primera porque Divife no lo había expuesto los nazis se habían presentado cuatro cosas para insultar a los vanguardistas y descalificarles y aniquilarles pero la primera vez que aparecía era en ese sentido y así se pudo recuperar a esos artistas esquizofrénicos se les pudo exponer se les pudo presentar y sobre todo empezaron a tener una gran incidencia en los artistas que surgen en el contexto de los intereses de Harald Scheman como será el interés de Joseph Beuys también por estos artistas que tienen tal vez su último gran remate en la exposición que se hizo en la Bienal de Venecia del año 2013 que se tituló El Palazzo Enciclompédico que hizo Maximiliano Johnny en la que incluía ahí se ve la máscara funerera de André Breton e incluía un montón de materiales de los artistas marginales y también el libro rojo por ejemplo de Carl Jung en cierta medida volver a pensar el arte de José Martín es por lo menos para mí hacerlo teniendo en cuenta ese contexto pero no solo ese contexto sino en realidad hacerlo planteándonos aquellas cuestiones de las tesis de filosofía de la historia cuando decía que la imagen o en el instante del peligro la tarea del historiador es ofrecer una imagen dialéctica ¿no? Bueno y esa imagen dialéctica es esa imagen del embarrancamiento aquí estamos nosotros ahí más contentos que otra cosa embarrancados en Tazacorte esta foto la pongo no por narcisismo de que aparezcan dos hombres guapos sino sencillamente porque es la única que conservo de los días que estando allí nos hicimos una foto en la casa de José Martín en la que curiosamente pues como somos esto es un selfie chungo de dos torpes pues no salen las almenas de la casa de arriba no se ve la muralla pero bueno estábamos allí embarrancados en aquellas torres en aquella ocasión me fijé muchísimo en la importancia que tenía esta tarjeta que es la exposición del 4 al 12 de julio del año 1980 que es una de las tarjetas de Gonzalo de la sala conca y pone ahí en el Ateneo ¿no? comisión de fiestas de San Benito excelentísimo ayuntamiento de La Laguna es decir esto sucedió aquí en el año 1980 y me gusta que pone José Martín pero sobre todo arte popular de Canarias ¿no? buena esa definición ¿no? esto como lo catalogamos arte popular de Canarias es decir no tenían allí una categoría y está bien pensar que se entendía como arte popular de Canarias y sale esta imagen del entierro es decir debuta y se le entierra es una especie de debut o sea vienen las cosas feas ¿no? es decir en la tarjeta ya viene muerto no sabemos si es que ha muerto el arte popular de Canarias si había muerto José Martín pero bueno es una imagen que me pareció muy emblemática así esas tarjetas de la conca ¿no? que eran siempre estas tarjetas negras que bueno cuando uno las ve hace poco estaba viendo de la individual la primera individual de Juan Gopar en una foto de él de frente y de perfil con esto negro y dije ah sí ya lo entiendo la ficha policial eran como fichas policiales eran como delincuentes habituales pues aquí estaba la exposición y ha pasado mucho tiempo de excesa hasta la del CAM es decir han pasado pues casi medio siglo es decir medio siglo y ahí tenemos la otra José Martín cuando hablaba en La Palma y no volveré sobre ello me parecía decisivo o fundamental en la obra de José Martín que cuando la empecé a analizar no lo tenía tan claro me di cuenta de que uno de los factores decisivos para que prestemos atención a José Martín tiene que ver con la mirada de los otros es decir con los que miraron a José Martín y en la mirada de los que miraron a José Martín creo que cuando cuando yo escribí mi texto no lo sabía todavía pero luego lo he ido viendo clarísimo es fundamental la mirada de Cándido Camacho es decir creo que es un elemento fundamental que él prestar atención a este a este artista de hecho a mí me ha llamado el interés hacia José Martín a interesarme cada vez más por Cándido Camacho y a pensar que es un artista sobre el que habrá que hacer se habrán hecho revisiones yo las conozco muy parcialmente pero habrá que hacer alguna revisión también de su forma de mirar allí hablábamos de Cándido Camacho y además también descubrí o entendí o pude leer como en la monografía que sobre Cándido Camacho escribió Carlos Pinto bueno también evidentemente vinculadísimo aquí a a la laguna indica en la biografía o en el libro que escribe sobre Cándido Camacho aparece José Martín y aparece de una manera muy curiosa en esa monografía dice de Cándido Camacho que era alguien interesado por José Martín una persona incomprendida pero que también hacía lo que quería como diciendo también lo hacía Camacho y también lo hacía José Martín y en una nota pie de página en ese libro sobre Cándido Camacho Carlos Pinto añade hay un fondo naif en la pintura de José Martín sobre el que destaca la composición costumbrista y un testimonio dramático o tragicómico que se aproxima a Frida Calo siendo esta última tendencia la que quizá contiene lo más sugerente de su trabajo ahí lo deja Carlos Pinto es decir que ve que hay algo que se acerca a Frida Calo analogía porque no tenemos ninguna constancia de que Martín hubiera visto obra de Frida Calo pero en cierta medida tira por ahí en ese momento tomaba en cuenta las fotografías de Domingo y él recuerda que ya hablamos de ello estas fotografías las toma Domingo que está aquí presente también como estuvo en La Palma en aquel momento me fijé en esta fotografía que es la Casa del Barranco y sobre todo con esa manía que tenemos los miopes de fijarnos en pequeños detalles me fijé que en la fotografía se ve siempre a José Martín con cara un poco malhumorado como diciendo y este que ha venido con Camacho ¿este quién es? este está revoloteando o sea como que Domingo le tenía un poco perturbado a Camacho y hay momentos así como un poco Orfeo volviendo la cabeza hacia los infiernos y perdiendo a Euridice como diciendo a ver si este deja de hacerme fotos y venga mirando para atrás es decir en las fotos aparece siempre Domingo como si le veis siempre con la cabeza como si le estuviera sorprendiendo o le dijera a Domingo José mira para atrás Pepe dale la vuelta a la cabeza y está como diciendo me tiene ya un poquito hasta los huevos Domingo realmente si lo deja tampoco pasa nada pero ahí me fijé en la mano de Camacho que está tocando el agua en el bidón ¿no? como refrescándose la punta de los dedos y me parece que era una actitud de algo refrescante ¿no? o sea una sensación de que Camacho había visto algo que no habían visto los demás y yo creo que todavía ahora me sigue pareciendo interesante qué es lo que había visto Cándido que que va hecho un pincel ¿no? porque va allí va al barranco como de de capitán general del barco ¿no? es como que ha desembarcado de un yate y va con esos pantalones bueno por encima del ombligo y delgado y perfecto y bello y está allí el otro con la camisa por fuera pero Cándido está atendiendo a las obras como un dandy que ha visto unas obras que le llaman pues solamente la atención pero refrescándose también las manos frente a eso tenemos al curator ¿no? con la mascarilla que tiene una actitud como más esforzada y despeinada relacionándose con las obras bueno las obras las hemos visto las habréis visto aquí en la exposición en la selección que ha hecho para la fundación Cristino de Vera recordaba un pasaje de John Berger Tiziano Ninf y Pastor en el que dice la tarea del arte es acercarse lo más que se pueda a la pasión y al instante del deseo es decir queremos ver aquello que no hemos visto y por eso dice que los grandes cuadros desde Okusai a Rodko y a La sombra de Picasso son el intento de explorar el sueño del otro es decir ¿qué queremos ver? queremos ver al otro mientras sueña ¿no? y el sueño de José Martín era un sueño que va más allá de lo neutro una especie de pintura que a medida que la vas pensando tiene algo de enigma una especie de lo llamaba Celestino la primera vez que yo leí un texto suyo un arte otro no en el sentido de Michel Tapie que habló ya también de un arte otro hablando incluso del neoinformalismo o del segundo informalismo sino de una dimensión de un arte otro en el que una y otra vez aparece la cuestión de la naturaleza humana es decir de la preocupación por la naturaleza humana en unas composiciones extrañas ¿no? en una especie de preexistencia de la mirada o de una relación de la mirada y su preexistencia a medida que he ido dando vueltas a la obra de José Martín y no les atoxicaré con ellos cada vez he ido teniendo más casi incitaciones y motivos para iniciar un psicoanálisis de la pintura de José Martín pero como decía Gerlbrecht cada vez que intentes hacer algo para es decir he tratado de contenerme porque veía que daba demasiadas pistas pero sí creo que esa especie de preexistencia de la mirada los ojos tan abiertos de los cuadros de José Martín me parecía que tenían algo de interesante ¿no? la imagen encarcelada ¿no? esa especie de imagen fortificada de alguien que estaba en el barranco y también estaba en sus torres ¿no? metido dentro de su fortaleza una obra que trata como saben de la muerte y la resurrección de imágenes constantes de la muerte pero también de la resurrección imágenes funerarias ¿no? como la que estaba en la tarjeta que presentábamos hace un momento de la pintura popular de Canarias de extraños cementerios cementerios con ángeles y demonios con brumas y nubes extrañas que parecen más que nada de algodón un trabajo constantemente sobre el deseo y la perdición o sobre la perdición a través del deseo donde el placer corporal también conduce a la muerte una pintura en la que aparece una y otra vez la cuestión de las pulsiones corporales donde aparecen esas pulsiones corporales como esas imágenes ¿no? de esas mujeres salvajes primitivas ¿no? metidas ahí en arroyos como si fuera una especie de entre ninfa y diana cazadora pero con una especie ahí de bikini sesentero ¿no? es decir un look absolutamente extraño pero también esas primitivas ¿no? esas indígenas que nos presenta José Martín sobre todo con una especie de incitación al placer algo frutal pero también como con un ámbito de miradas seductoras pero que no ocultan la importancia que para Martín tiene el pecado mortal es decir porque aparecen esas imágenes por ejemplo claramente asociadas con Adán y Eva aquí lo vemos ¿no? es decir esta versión de bueno a veces mezclarán y Eva y otros martirios religiosos eso es la libertad también que tiene y entonces vemos como aparece Eva que incluso las raíces del árbol el tronco del árbol también atraviesan a la propia mujer es decir la pasión de la búsqueda del conocimiento divino es algo que hace que la mujer sea estructuralmente demoníaca pero también el hombre tiene algo casi silénico ¿no? tiene algo también salvaje o selvático tiene algo bestializado a veces también produce una especie de sensación de reconciliación con la naturaleza donde de repente las flores y lo angélico y lo anfibio y lo ambiguo aparecen a través de su pintura en otras ocasiones es un mundo absolutamente de perdición ¿no? un mundo fatal en el que aparecen una y otra vez las víboras ¿no? las serpientes lo luciferino lo demoníaco las imágenes del fuego de la condenación terrenal o también a veces aparece una imagen tremendamente lúgubre ¿no? como este que es uno de los cuadros bueno estoy sacando las imágenes tal y como las mandó Celestino hay que decir que a la condición siniestra en el sentido freudiano esto es lo define así en el texto del 17 lo inheimlich lo siniestro es lo familiar que se ha vuelto extraño por causa de una represión bueno aquí es tan siniestro el cuadro como el marco el marco también es bien siniestro ¿no? entonces claro añade siniestritud a lo siniestro pero claro esta imagen que vemos aquí de esta familia bueno es la fiesta a la que no quieres que te inviten o sea la vemos ahí o sea no sabemos que estarán tocando será rascayú cuando mueras que harás tú ¿no? vemos ahí a la madre con la corita de flores tocando el piano el niño con el violín la otra con el cucurucho la otra con un velo como pastorcilla del portal de Belén o sea ¿qué es lo que ha hecho esta familia? o sea ¿qué ha pasado aquí? o sea esta es una imagen que imagino que esto lo embarcó alguien y lo tenía en el salón de su casa supongo que sería una casa para no entrar nunca para que no fueran visitas a comer o sea entraba así no bueno ya no me quedo a comer se me acaba de tragantar el mazapán ¿qué han hecho esta familia? pues han troceado al padre el padre el padre acaban de guisárselo pero vamos en pepitoria o sea lo han hecho con cebolla agria o sea le han matado o sea ahí no hay rastro del padre es una escena así psicofroidiana tal y como yo la veo y entonces están ahí tocando como adiós papá adiós mamá o sea al estilo de la coradilla bandini o sea horroroso una cosa yo cuando lo veía decía pero de pánico por eso encuentro esa especie de dimensión de la carroña y de lo lúgubre ¿no? la carroña en el sentido de un cuadro absolutamente lúgubre de una imaginación absolutamente atroz nos recuerda no tiene nada que ver con ella las visiones de lo familiar por ejemplo que se encuentra en la pintura de Paula Arrego sobre todo como Paula Arrego toma los cuentos populares portugueses los cuentos portugueses son cuentos atroces ¿no? tiene una tradición de cuentos de violencia familiar terrible y Paula Arrego toma en una tradición goyesca porque es una grandísima pintora ¿no? es así que tiene toda la tradición goyesca y pinta esas escenas del padre en el borde de la cama al que le están sujetando y le van a degollar ¿no? le van a matar entre todas ¿no? esa es una escena digamos que aquí aparece como este momento de felicidad familiar con esas miradas en las que está claro que la madre ha tomado algo que sea esto dos botellas de anís catorce cubatas pero luego toma ¿no? ya el cabrón ese ya le hemos dado pasaporte ¿no? y aquí vemos todas esas imágenes ¿no? como extrañas los hombres convertidos en vampiros ¿no? androginia también hombres que parecen mujeres y también toda esa obra de Martín que es una especie diríamos de un sujeto que alucina su mundo ¿no? sujeto que alucina una cosa de alucinación donde de repente escenas ¿no? la mujer con la espada el león los restos de los huesos las tumbas también alusión al calvario también a veces unos carnavales ¿no? de sentidos confusos esta es una de las obras digamos más potentes de José Martín este entierro de la sardina del que hay dos versiones también hay que decir un carnaval siniestro a tope es decir una sensación también de algo tremendamente inquietante yo tengo una gran pasión por el papel que tienen los perros en la pintura ¿no? y cada vez que aparece un perro pues a mí me interesan los cuadros que tienen perros algo que a Robert Rosenblum también le interesaba mucho tiene un libro el perro en la historia de la pintura y como vemos el perro también ve que el cuadro es bien malo el perro está asustado con lo que ve ¿no? ese cura cabezón que va y todos tienen una cara también desquiciados pero bueno este papel del perro no de un perro sin amo recordando por ejemplo la importancia que tienen los perros como nota parte en la historia de la pintura el perro fundamental y el perro central de toda la historia del arte es el caniche donde hay salen muchos perros cuando hay un caniche los caniches están en las conversation piece por lo tenías señalando levantan la pata yo hasta que no tuve un caniche no lo supe pero es que los perros los caniches saben mucho de pintura les viene en tradición canichística yo hice algunos catálogos lo puedo contar a estas horas de la tarde noche y lo que hacía era cuando no me interesaba mucho pues que críticas para el periódico para el país sobre todo porque tampoco me interesaba ni el artista ni el periódico pues le enseñaba las obras al caniche entonces le enseñaba el catálogo y el caniche hacía gestos que yo interpretaba y escribía el dictado el caniche y entonces primero le enseñaba arte y él hacía así con la cabeza y decía no entonces decía este no este artista el caniche no lo aprobó y una vez se me ocurrió enseñarle la fenomenología del espíritu de Hegel y hizo con la pata así como diciendo déjalo aquí esto sí Hegel sí o sea vamos a dejarnos de tanto arte contemporáneo que es todo bazofia y a partir de entonces pasábamos muchas mañanas yo le leía trozos de Hegel en alemán él asentía como diciendo sigue que estamos a punto de llegar al momento de la conciencia absoluta del conocimiento de la conciencia de sí bueno en el caso de Martín retornando Martín hasta llegó a ver marcianos o sea estos cuadros no hizo muchos de estos pero hay que reconocer que son fantásticos él vio llegar marcianos y entonces una especie como de Batman que también él se imagina Batman vampiro hay en un mundo neoyorquino como de una gran metrópoli y llegan los marcianos pero claro él tenía y desde su barranco también la posibilidad de por qué no iban a llegar los marcianos si estaba rodeado de gente con la que no tenía ninguna relación y también hay toda una parte pues importante de iconografías religiosas y de crucifixiones que es un tema digamos que desarrolló a veces también incluso pequeñas pinceladas políticas o donde hablaba también de la condición de la marginalidad por ejemplo supimos hemos sabido de este barrendero con el que él tenía relación de amistad de los pocos que le frecuentaban que estaba haciendo una huelga y donde aparece ahí la hoz y el martillo aparecen alusiones clarísimas al comunismo pero también aparece el vampiro con colmillos o el barrendero vampiro es decir que hay situaciones siempre como ambiguas y también aparece esa dimensión de la lujuria y de la fiesta el cuadro que tienen aquí que es un cuadro magnífico en el que sale esta escena que tiene mucho también de revisión de lo que le aconteció que es este tipo con el sombrero cordobés con el billete colocándolo para al trasluz ver si es verdadero el que había falsificado un billete vemos ese gesto y luego el otro que va ahí con la chica con la liga y el puñal escena rabalera o prostibularia y también el tonto rico con el sombrero de chistera con los ojos de Beodo también en cierta medida podemos encontrar en José Martín lo que se podría llamar imagen mariposa tema en el que aludo a que a lo mejor por ahí tirando del libro sobre la imagen mariposa de George D. D. Bergman algo se podría sacar a colación y sobre todo de ese que está aquí bellísimo cuadro que es una de sus obras así más refinadas de ese retrato con abanico y con globos y con mariposas que nos recuerda al famoso tema del homovula el hombre burbuja la idea de nuestra vida es una pompa y parece que somos todo y de repente nos convertimos en nada pero la farfale la mariposa aparece en varias ocasiones en la pintura de José Martín como algo que quería volverse ligero como algo que quería volverse etéreo también el agua esta especie de fuente piscina tan extraña que él imagina con lo que tiene también de absolutamente delirante pero a veces incluso a través de las imágenes de la muerte como la muerte tiene un momento también hasta erótico como baja un ángel que besa a los que están velando a un cadáver o esas imágenes tan extrañas de la playa como imágenes del ocio de él contemplando a los demás disfrutando de un ocio que él ni siquiera lo entiende como tal sino que está únicamente captándolo o las imágenes que tiene de la deshumanización como esas imágenes también de la ciudad y de los burócratas que somos lo que llamaban en el año 55 White Jr. el hombre organización nosotros con nuestros portafolios con nuestros trajecitos camino cada día de nuestra oficina o también esa imagen de José Martín del mundo de jovesiano del hombre es un lobo para el hombre de la guerra y de la destrucción el monumento de la civilización barbarie y destrucción paso tras paso y como esos cañones y esos tanques y esos animales girando en torno a los monumentos de los próceres que son siempre sujetos de la violencia y la destrucción aparecen aquí en este cuadro de Martín a la carrera podemos decir que José Martín revisó los géneros tradicionales de la pintura así hizo como hemos dicho pintura religiosa y realizó maternidades y realizó cuadros de la condenación y como no hizo el descendimiento de Cristo y pintó a su manera la pietás la piedad decía Hegel no hay nada más triste que la piedad la imagen de la Virgen con Cristo muerto porque es la conversación que nadie quería atender la conversación de una madre con un hijo que ha muerto y esa imagen de la pietás que es crucial en la historia de la pintura está también por ejemplo los bodegones las naturalezas muertas que pintó vanidad de vanidades los cuadros de frutas y flores cuadros en los que hizo una serie bien importante y en las que los hizo con gran placer cromático es decir que se aplicó a ellos cuadros que si los viéramos en relación con la historia del arte nos podríamos pensar tienen que ver con Roth con la idea del realismo fantástico de Roth y todos los temas que a través de revista Occidente cuando se traduce el libro de Franz Roth van a tener digamos importancia incluso como cuadros cercanos a ciertas formas previas de los Valori Plastic y de cierta pintura italiana pero él desarrollándolos a su manera sin seguir ninguna corriente en las que por ejemplo insiste mucho en los licores en esos líquidos metidos en esas botellas con muchas simetrías es decir muy rígidos también en su simetría a veces introduciendo un tema que es muy querido se ve por su imaginación que son los bodegones con pecera y esas peceras en los bodegones que me parece que ahí hace su contribución más específica con esas peceras sobre todo con lo que tiene a mí siempre me gusta decirlo porque no repetir una vez más que en cada lengua se dice de una manera como sabemos los franceses natura moct los ingleses still life los alemanes still leaven los italianos que siempre son unos virgueros vita fermata en un instante la vida que se aferra o se cierra en un instante los españoles bodegón cosas para comer un bodegón pero también como no hay ahí quesos y perdices y liebres no hay ahí cosas de comer no hay salmones no hay ahí lenguados no hay ahí ajos eso es el bodegón pero también somos los pintores del bodegón del cargo la pintura cartujana Sánchez Cotán los bodegones metafísicos y aquí tenemos los bodegones de José Martín con sus peces con sus manteles es decir cuadros que seguramente hoy lo hablaba con un periodista tienen que ver con que era algo que colocaba mejor vamos a decirlo así colocaba es decir es evidente que estos cuadros gente que le compraba por la cantidad que le compraba que sería ínfima pues era más fácil que llevaran un bodegón o que le compraban un bodegón a que le compraban una imagen lúgubre o una imagen de vampiros o una imagen donde apareciera la perdición y la condenación humana también pintó paisajes un género que hizo en extenso que pintó una gran cantidad de ellos muchos reconocibles porque como me dijeron son paisajes reconocibles de la palma algunos también de fantasía algunas visiones que se veían claramente desde el lugar en el que vivía otros por ejemplo extrañísimos como este Taormina que pintó de repente las ruinas de Taormina es decir de repente va un tema siciliano de Sicilia así como de fantasía que lo pintó en dos ocasiones es decir que seguramente eso lo hemos hablado en algunas ocasiones la gente que le animó a pintar ciertos cuadros también es determinante que le dijo José píntame este o por qué no pintas este o toma estas imágenes a partir de ellas también las imágenes de su tierra de vuestra tierra de los volcanes incluso a veces con las fumarolas o incluso con erupciones como vemos aquí esta imagen de los soldados de la calavera de la serpiente de la muerte y el volcán erupción también como hemos dicho el género de los retratos en el que lo hace ya en una época de gran consolidación de su propio estilo algunos de ellos de perfil y como dije ya en el CAM sin duda el retrato del retrato del Ica que tiene un estilo diferente a otros pero que revela la cercanía el cariño y la proximidad que sentía por ella que escribió en el catálogo un texto excelente y que es una gran conocedora del trabajo que además le trató personalmente y tuvieron una relación de enorme complicidad y de amistad también están las versiones que es una cosa rara que hace José Martín es decir que en un momento dado va y pinta pues nada más y nada menos que se hace su particular la Yoconda que también va y hace y le debieron decir bueno y por qué no haces también un retrato y por qué no haces algo del bronchino y por qué no haces hasta un cuadro velazqueño o sea ya un momento que debieron decir los que se le acercaban venga tira por aquí y ya Martín pues le cogió gusto y se metió incluso a revisar la historia del arte y un cuadro más raro de todos que es que hace hasta una versión de esta obra de Dalí y hace una copia una versión del mismo un cuadro además este cuadro que se llama el enigma y en este enigma en el que aparece ahí se ve mal pero nada más y nada menos que Adolf Hitler es decir que toma un cuadro muy raro de Dalí del que hace una versión termino en el fondo en la obra de José Martín hay como una especie de llamada es como si estuvieramos recibiendo una llamada de teléfono a un teléfono fijo que hoy que te llaman un teléfono fijo no son nunca buenas noticias pero bueno hay una llamada como de algo que nos cuesta mucho saber cómo lo interpretamos y todavía por eso todavía Celestino sigue y seguimos dándole vueltas a cómo leer esto en este caso tenemos esta imagen de estas dos mujeres una fumando un puro que ha creado unas nubes de humo de puro impresionantes en la estancia por detrás con esos cuadros y resulta que están hablando por teléfono y como veis un cable del teléfono va directamente a la oreja de esta que se está afogando el puro y otro va directamente a un loro bueno ¿qué es este? o sea, este cuadro también para tirar de él ¿no? como decir bueno pues una cosa extraña está hablando como dígame el loro o sea, le estaba mandando unos mensajes por otro lado a veces son como imágenes esta rarísima y divertida en otras ocasiones son imágenes petrificadas ¿no? como esta especie de petrificación medusia que vemos el enfermo que está ahí ya rodeado directamente por los ángeles ¿no? es decir ya está directamente el enfermo pues camino del más allá con la enfermera con la inyección parece letal ¿no? es decir una imagen y vemos así esa especie de visión frontal que además no nos ahorra nada porque como vemos ahí hay como tiqui tiqui como la cuesta abajo ¿no? no es como el precio diríamos el precio de la luz ¿no? el precio o sea ha fallecido por el precio de la luz ¿no? y está ya como disecado y dices bueno una petrificación medusia ¿no? o también el cuadro que podéis ver aquí que es el triunfo de la muerte así lo vi yo la primera vez a través de la fotografía que me mandó Celestino en la que se ve ahí llegar ese cuadro que me contaba que en cierta medida José Martín lo vio con una prefiguración de su propia muerte lo quiso recuperar después de un infarto etcétera y los lugareños se arrodillan viendo llegar que aparece la muerte ¿no? esa muerte que impone su propia ley una muerte que aparece en otros momentos ¿no? como también la mosaica valgando ¿no? con su guadaña en esta escena donde aparece el militar donde aparece también las torres y el castillo y esa muerte que aparece también en el ciclo de la vida ¿no? que está aquí el cuadro ¿no? de esos personajes ¿no? subiendo por esa escalera por esa rampa de nubes nada platónica que les lleva desde la monstruosidad del presente hacia el más allá pero algo que tiene también una dimensión circense ¿no? porque vienen ahí como montados en los caballos pero vienen encima de los elefantes circenses ¿no? y luego también aparece un tema que desarrolló muy constantemente que fue el tema de los tesoros submarinos me hablaba ahora Celestino de un cuadro que acaba de aparecer que resulta que atrasa la fecha de inicio de su comienzo como pintor y que revela que ya en los 40 estaba metido en la pintura que es precisamente una imagen de los buzos ¿no? de esa gente buceando y encontrando un mundo subacuático y submarino como si el propio José Martín buceara buceara buscando un mundo propio y fuera un buzo embarrancado un buzo en el barranco que descubría a través de esos actos de buceo incluso ciudades bajo el mar como su particular Atlántida subacuática o submarina o esa candorosa imagen que nos presenta del niño en esa gran pecera ¿no? en ese lugar viendo ahí los peces y la madre que ya está como diciendo al niño venga niño que ya lo estás mirando mucho es decir esa pasión que está en los bodegones por las peceras pero también esta gran pecera que tenemos aquí pero incluso la muerte submarina ¿no? el submarinista es también un esqueleto que también está y además es este asunto tan curioso ¿no? la muerte es un esqueleto submarinista pero que está atrapando peces esqueléticos ya ¿no? ya la raspa pura es decir casi tautología de la muerte submarina y a veces luego también introduce elementos como de la magia que son estos tan curiosos como de estos magos que tienen estas esferas de las que sale así como un hilo ¿no? de algo que genera ese mundo visionario ¿no? con la lechuza y con la noche a veces también como está este cuadro aquí que estábamos hace un momento comentando ¿no? este cuadro tan extraño de los niños montándose lo habéis visto en un tren ¿no? cuadro ahí extraño y ambivalente con España convertida en una tauromaquia ¿no? con esa sangre que se derrama que además la coloca derramándose ahí por la zona de Huelva y por esa zona del sur de España por Andalucía él había estado encarcelado en el penal de Cádiz y seguramente le traía algunos recuerdos malos eso pero también esos niños que son los niños de la guerra como montándose en ese tren que lleva también como vemos ahí la hoz y el martillo algunas obras de ese tipo de estética que llamamos del extraño y lo ambivalente como esta que es una obra magistral suya que tiene algo de autorretrato si es que no toda la obra de José Martín es un inmenso autorretrato de este personaje con esta red que atrapa su cabeza y este necito que atraviesa su mano y su corazón una imagen extraña verdaderamente donde las haya pero también esas imágenes de la perdición como esta mujer que acoge al sujeto que sueña pero al mismo tiempo es una mujer que es también de nuevo una serpiente Martín comenzó su peripecia su peripecia hacia la cárcel con la famosa falsificación del dinero en el ayuntamiento de Tazacorte se encuentra esta obra que luego yo he podido ver en directo cuando me llegó la foto no es así el color esta es la foto original esta foto azulada en la que aparece de todo una virgen coronada un capitán de barco un velero una paloma un tipo que parece yo que sé Lázaro resucitado y otro que ha abierto una tinaja de la que sale dinero una obra también como para tirarse hay mucho tiempo pensando qué era lo que estaba haciendo en esta imagen religiosa pero también de estos que están consiguiendo sacar dinero de una tinaja que tenía dentro dinero también algo que tiene que ver con su propia vida con lo que le había sucedido pero en realidad es que incluso cuando pinta paisajes ya lo dije en otra ocasión me parece que son casi siempre hasta autorretratos como este este pequeño cuadro de este islote de este peñón que contempla desde la playa que parece una obra del año 78 que es como una sensación de que ahí no hay nadie pero ahí solamente está José Martín vivimos decían en la Bienal de Venecia del año 19 la última que se hizo de Artes Plásticas el año previo como sabemos a la COVID se tituló la exposición Tiempos Interesantes viviendo en tiempos interesantes dicen que esto es una maldición china que los chinos dicen ojalá vivas tiempos interesantes cuando fue eslabos y seca china no se encontró nadie que dijera esa frase eso suele pasar cuando yo fui por primera vez a Suecia con mi amigo tristemente ya fallecido hace años Eugenio Trías fuimos nos invitaron nos invitaron con una carta en sueco pero mandé una amiga que me dijera que nos decían y me dijo que os invitan a Suecia y fuimos porque queríamos saber qué significa hacerse el sueco pero fue la única razón le dije a Eugenio te apetece y dijo sí puede ser divertido porque no sabíamos a qué íbamos cuando llegamos resulta que nos invitaba a la Academia del Nobel y nosotros íbamos un poco a tocar el violón o sea íbamos a no hacer nada y como no sabíamos qué decir preguntamos al presidente de la Academia del Nobel señor ¿qué significa hacerse el sueco? y dijo aquí no significa nada es una expresión que no se emplea entonces la explicamos y dijo ah sí aquí significa hacerse el danés hacerse el danés y me acordé de una conferencia maravillosa que diera hace muchos años la pude escuchar Guillermo Cabrera Infante que cuenta que estaba adaptando bajo el volcán de Malcolm Lurie para el cine y enloqueció se volvió loco estando en el aeropuerto de Los Ángeles y le llevaron miró el cuarto de baño y vio que ponían men hombres y entonces empezó a pensar que men era mente men y se rayó se rayó se rayó y se despertó ya en un psiquiátrico al que le llevaron y estando en el psiquiátrico le dieron electroshocks sales de litio el tratamiento completo y él dice que nada más salía del psiquiátrico lo primero que hizo fue ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a buscar la palabra loco y dice loco del portugués loco si uno va al diccionario de la lengua portugués se dice loco del español loco es decir la locura siempre es de otros por eso la sífilis se llama en España el mal francés y en Francia el mal español es decir esa sensación de que la locura lo malo lo funesto viene de otra parte que la mirada extraña viene de otra parte como sucede en esta mirada de la pintura de José Martín ¿qué es lo que mira o qué miramos al mirar la pintura de José Martín? ¿qué vieron los que la miraron cuando nadie la miraba? es decir ¿qué vieron los que la miraron cuando estaba en su barranco y nadie la miraba? salvo Cándido Camacho salvo Domingo Vega cuando acudió salvo Gonzalo de la Conca cuando lo expuso es decir ¿qué es lo que vieron o el Ica cuando entraba? o Kiko Rivas que le interesaba le interesaba desde la distancia como un marginal ¿qué es lo que vemos cuando algo nos devuelve la mirada? lo que vemos y lo que nos mira como decía George Didi Bergman ¿qué es lo que vemos ahora que hemos visto ya a José Martín a través de la mirada de Celestino y a través de la mirada del CAM y a través de la mirada de la exposición en La Palma y a través de la mirada en la fundación de la fundación Cristino de Vera lo que vemos por un lado es como una mirada sin parpadeo los sujetos que miran en los cuadros de Martín no parpadean están con los ojos desmesuradamente abiertos frontalidad una mirada frontal una mirada del apóstrofe de lo que es la figura retórica del apóstrofe en cierta medida una mirada que parece una mirada natural pero es una mirada que quiere transmitir algo una mirada que mira algo una mirada que es como una especie de prósopon una prósopopeya a lo mejor no son rostros sino que son máscaras me recordaba los ojos extremadamente abiertos de la pintura de la época greco-egipcia de lo que se llama Alfayún los retratos de la escuela de Alfayún a la que dedicó un hermosísimo libro Jean-Christophe Bailly que se titula La llama muda traducido en la editorial Akal pero sobre todo una mirada esta mirada cuando la ves así tan abierta de par en par pensé ¿dónde he visto esta mirada? desquiciada una mirada desquiciada es decir mirada desquiciada entonces pensé hay una mirada como que no es fácil ver hoy esta mirada ¿no? ¿qué ha tomado? o sea ¿qué ha tomado? el cuadro de José Martín la mirada como sin parpadeo la justicia es poética el otro día pongo la tele y que me encuentro a esta figura de José Martín en Tazacorte en los llanos de Aridane es decir cuando el otro día puse el telediario vi a Pedro Sánchez a esta a la presidenta esta a todos allí enfrente en el museo enfrente del hotel en el que me alojó Celestino pensé ¿han ido a que los retrate José Martín? aquí tenemos el pintor y la modelo es decir volvió no sabía Isabel Díaz Ayuso que volvería a la escena del crimen ¿no? a esos cuadros ¿no? alucinantes más allá de la broma esta pequeña tontada que puse aquí ¿no? a esos cuadros que vemos aquí nuevos que han aparecido desde entonces ¿no? como este cuadro fantástico de la emancipación de la mujer ¿no? ahora que estamos unos días después del 8M del día de la mujer ¿no? pues ahí vemos como lo retrata Martín en su época ¿no? que aquí hay de todo ¿no? la que viene fumando la que viene embarazada pero en plan callejera las lesbianas que se están besando desnudas las que vienen con el perro la que coge el árbol del paraíso ¿no? el árbol demoníaco la bruja que esa me encanta ¿no? que la vemos ahí con la escoba ¿no? como a por todas ¿no? hasta el infinito y más allá es decir como vienen todas y al mismo tiempo con algo que es como inquietante ¿no? esta especie de de qué es esta imagen si es feminista o qué es lo que está contando porque en medio de eso viene otra que incluso es como una especie de pulpo o ser monstruoso y que viene ahí como a traernos unas buenas nuevas que está desembarcando algo extraño o cuando vemos esa imagen también que es verdaderamente curiosísima de ese cuadro que también aparece aquí de nuevas que es esas cuatro mujeres una de ellas absolutamente ya andrógina ¿no? con todas esas imágenes de androginia una a punto de besar o desafiar a la serpiente la otra frontal también con connotaciones religiosas apuntaba antes Ángel Moyá que tiene también algo que ver con santería ¿no? imágenes que pueden tener también que ver con el mundo de la santería en cualquier caso también con esa imagen del ave del paraíso siempre parece como si estuviera José Martín volviendo a imágenes del placer de la culpa y también del pecado original ¿no? es decir del pecado original de esas visiones del árbol del conocimiento pero al final del todo también aparece ese mundo en el que hay como una especie de deseo de una reconciliación de una cierta paz de encontrar una casa en la que vivir es decir que este artista del barranco también pintó estas casitas ¿no? con estos atardeceres con esta puerta y esta ventana como imagen infantil de la casa o a veces también nos presentaba esta imagen de esta isla con esta carretera ascendiendo a través de ella hasta este momento en el que arriba estaba esa casa también con las palmeras y con esos cielos con nubes que hablaba de una búsqueda de la felicidad encontré en en un momento esta esta carta esta carta de enviada a José Martín que me gustó muchísimo porque pone señor don José Martín y debajo Pepe Torres ¿no? o sea vamos a ver por un lado señor don pero también a ver si vamos a poner señor don y no le llega al del barranco ¿no? Pepe Torres es decir y como pasas del momento ¿no? bueno esto es muy como en Granada cuando vas y te dicen ¿cómo está profesor? y luego te dicen gran cabrón ¿no? me han llamado gran cabrón pero es como un poco coloquial ¿no? señor don José Martín Pepe Torres y debajo barranco de Tenisca puerto de Tazacorte Tazacorte Isla de la Palma como que ha habido que precisar mucho ¿no? a ver si esto le llega ¿no? hemos tenido que poner dos nombres dos nombres diferentes hemos tenido que poner un barranco hemos también indicado que eso está cerca del puerto que está en Tazacorte que está en la Isla de la Palma es decir la ubicación de esta carta ya es significativa ¿no? decía Lacan que toda carta llega a su destino sobre todo si no ha sido enviada es decir esta idea de las cartas que van camino a su destino pues este es el destino de esa carta a lo mejor Pepe Martín mandó una carta que ha llegado a su destino y ese destino es como está hoy siendo recibido el arte de Pepe Martín es decir que es la forma en la que Celestino y la forma en la que todos los implicados han recibido esta carta que iba hacia Pepe Martín pero que finalmente ha vuelto a su procedencia y su procedencia es donde está ahora que es en su exposición last but not least la última imagen ¿no? como bien sabrán en el año 1937 André Breton escribe un hermosísimo libro La Morphou El amor loco El amor loco que es un ensayo lírico que tiene que ver con aquel proyecto que ya se anunciaba en el año 1919 en el que Breton a su amigo Philippe Sulpot le dijo que él quería conseguir una escritura incontrolada cuando estaban planteando Les Chants Magnétiques ¿no? los cantos magnéticos como bien sabrán El amor loco es una obra que incluye el viaje amoroso a esta a la isla de Tenerife y es el famoso texto en el que aparece el Teide ¿no? y aparece el volcán y es en realidad el periplo y la peripecia de André Breton que deja la semilla del surrealismo aquí en Tenerife por lo tanto entiendo que El amor loco es libro de cabecera ¿no? y libro referencial para la facción surrealista de Tenerife y también para todos los que les han interesado el papel que tuvo el surrealismo y también aquella exposición inicial del CAM ¿no? el surrealismo entre el viejo y el nuevo mundo que tiene que ver con ese viaje del surrealismo pues en ese maravilloso libro al que les animo a volver a leer si ya no han leído o leer por primera vez porque es un libro que ofrece pasajes muy bellos y también muy hermosos sobre esta isla en la que yo pasé parte de mi infancia en la que están enterrados mis dos abuelos paternos dice André Bretón lo siguiente en un pasaje especialmente brillante dice maldito sea todo cautiverio maldito sea todo cautiverio sea en nombre de un Dios universal o aún en los jardines de piedra de Moctezuma hoy aún dice Bretón solo espero lo que viene de mi propia disponibilidad mi sed de purular al encuentro de todo confiado en que me mantenga en una comunicación mística con otros seres disponibles como si fueran llamados súbitamente a reunirnos desearía que mi vida dejara solo después de escuchar un rumor una tonada de centinela una canción para engañar la espera independiente termina Bretón de cuando se logre o se malogre lo magnífico es la espera misma José Martín tuvo que esperar mucho en su barranco hoy gracias a Celestino se desembarrancó muchas gracias 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 a Celestino